La sexta ola está resultando ser un tsunami de contagios. Hemos cerrado el año con más de un millón de casos solo en diciembre, la cifra más alta en un mes de toda la pandemia. Detrás de esta rápida subida está la variante Omicron, aunque los expertos aseguran que se podrían estar dando infecciones de varios virus a la vez. Es lógico pensar que vamos a detectar casos de infecciones mistas con otros virus respiratorios, como por ejemplo el virus de la gripe. También puede haber casos de dos variantes a la vez, pero no implicaría, dice, que los síntomas fueran más graves. La parte positiva es que se están detectando menos muertes que en otras olas, 1.353 en el último mes. La presión hospitalaria también es menor ahora, pero con esta explosión de contagios está volviendo a subir y el personal sanitario confiesa ya no puede más. Los médicos así en general, si pudiéramos decir algo, estamos hartos. El 33% de los médicos y médicas de España ahora mismo, si pudieran, si pudieran se jubilarían. Y todavía queda por ver los efectos de estas Navidades, en un momento en el que todo el país está en riesgo extremo de transmisión, con la incidencia en los 1.775 casos por cada 100.000 habitantes.